hola de nuevo amigos aquí les cuento de que voy para un pozo que está acá en la colonia colonia canaán y pues aquí el camino siempre que toca trabajar así lejos de casa pues toca lavar la ropa bueno la toca lavarla así de que toca lavarla toca lavarla siempre pero a veces pues hay quien nos lave la ropa cuando el lugar bueno en esta oportunidad me toca a mí lavarla por aquí están unas piedras donde se lava por aquí en un esquirrango que lo voy a sacar este pozo es bastante abundante de agua por acá es donde nos venimos a bañar en la madrugada también así que voy a sacar la ropa y luego continuamos con el vídeo este por aquí gracias al amigo que nos va a ayudar a grabar el hermano y amigo francisco este por aquí tenemos una ropa maletada de ropa a valla los caletines ajá no sé si los puede mostrar ahí creo que no alcanza a captar la cámara como nos lleva el lado toma el reflejo si vaya como no andamos de ruido la pura mano sacar agua por la valla en la mañanita como arden los dedos jajá tomas todo pelado de la mezcla va si molesta jajá 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 a que no se pueda a que no se pueda es como se pueda pues si si como sobreviviendo las mujeres en la casa haciendo el oficio y uno trabajando lejos jajá jajá toca toca ayudarle en esa parte o jajá pues si porque para llevar la gran maleta de ropa no lleva a comprarlo y estar trayéndola de vuelta jajá vamos a hacer la cola del mono jajá jajá es bien práctico este nudo jajá y es bien seguro no se suelta tan fácil en vez de aflojarse más de roca cuando viene jajá 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 jaja jajá jajá Más que este pantalón y ando en este Y no va a creer que me olvido el guacal también También? No, ve, le voy a prestar el que tenemos nosotros aquí, ve Vamos a ver, pues Los guacales en cualquier lugar se hallan Sí, siempre Son guacales económicos Registrados Reciclar, le echamos Después de salir de trabajar a lavar No está fácil Pero así es la vida Sí, pues Vaya, que doloroso Ya que no le saco la tierra El tujo es odora y que se cale Porque para lavar como que no No le hago mucho yo No estoy muy acostumbrado Ah, le va a tocar aprender a la fuerza, pues Sí Por necesidades de un señor Ajá Por necesidades Mire, un marconcito Ah, vaya Un nuevo invento, pues Sí, pues Jajaja Corte y le lleva un poquito Rápido Rápido Jajaja El pantaloncito ya estuvo Ya estuvo ya ¿Por qué será que le sacan las bolsas A los pantalones Así? Ah, pues Que así huele como Cuando Vaya uno Cuando trabaja así A veces uno mete la mano A la bolsa El pantalón Dicen las mujeres A ver, va Ajá A veces recogen arena Cualquier Cosita y queda ahí En el pantalón acumulada De verdad Porque tiene arenita Este no Ajá Ah, pues Por eso es que le sacan La bolsa del pantalón Para Para botarle todas a tierra Para botarle a tierra Sí, tiene Tiene, ¿no? Sí Ah, pues Por eso es Ya la llevan Ya la llevan Ya la llevan Ya cuando está terminando Ajá Ya la llevamos Ya la llevamos Ya la llevamos Pero durante No había terminado No, no la llevaban Todavía No Ajá Casi En la mañana Se puede venir a lavar Cuando uno se viene a bañar Pero Ajá Casi se va a venir a lavar En buena mañanita No es como Solo venir a bañar, va Sí, hombre Magalán Ahí viene uno De bañar Y sale Y vuelve Ajá Y entretiene Más unos, ¿eh? Imagínese Ahí los pegó La cabeza Y yo me desperté Porque sentí El ruidito De la bicicleta Que pago Ajá Es la alarma No, ¿por qué? Esa que era manajera Llegar tarde El trabajo Sí No, pues Alimental Sí Allí así Alimental Más el sol Que dijiste Caliente, ¿no? Sí Estuvo Arrechinado Echa uno Sí Vallejo Es el diante Que sale Sale quemado Sí Y yo No me gusta Usar manga larga Ajá Porque siento Que más calor Me da Ah, pero La manga larga Ayuda Porque Cuando uno Usa Camisas así Cortas Donde le pega El sol Bien se echa De ver El corte Hasta donde Le llega La manga De la camisa Sí Se echa De ver El corte De los quemados Con la manga larga Por lo menos Algo se protege Dijen que es blanco Ajá Dijen que es chele Aunque sea moreno Aunque sea moreno Ah, pero ya va a terminar Ya Un poquito ya Ya solo la camisa Dos Tres Ajá Ajá No hay agua Va Sin agua Va Sin agua Va Otra vez Acá Y sin carrucha Y sin carrucha Pero rápido Dale No se hunde como no tiene nada de peza el cumpo, cuesta que se hunde. Hay pollito. Los pozos ya de 30 metros, están sacando así a pura mano. Es triste va. Cuesta va. Yo me acuerdo que antes de acá abajo, cuando estaba bien pequeño, me acuerdo que como los brocales son mucho más a este nivel. Si, si. Aquí donde está bajito. Si, está bajito de brocal. Este, me acuerdo que yo ponía el pie así. Ajá. Pero había garruchas. Ajá, pero me colgaba. Para ver, de sacar el cumbito. Si. Pero hoy después como que se han inventado unos tornos. ¿Tornos? Si. ¿Tornos? El torno vaya, tiene dos... Es como ese tipo de lorcombe. Si, siembran lo que es la... Un... Dos... Dos bases. Y en esas dos bases, eh... Ponen un... Un lo que es un... Como una barra así. Y sueldan un rim de carro. Ah, ya. Y le ponen una... Y le ponen la manila. Ajá, una manila. Y le sueldan... Para darle vuelta, para sacar agua de ahí. Ajá. Con uno de esos. Y rápido esa caragua ahí. Si, en vez. Venga. Vamos a atender los cirrango ya. ¿Atenderlo ya? Sí. Ahí ya estuvo la lavada. No, a guardarlos pues. A guardarlos pues. A guardarlos pues. Sí. 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 A tirarle garrotazos a uno pues. Sí. Sí. Bueno, amigo. Ya... Ya... Lavamos... La ropa. Que huele. Aunque... Aunque sea... Le ablandé la tierra. Agua es agua. Jajaja. Ahí está. Ahí nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.